And it's a beautiful day, hey, 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 it's a beautiful day, it's a beautiful day, hey, 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 it's a beautiful day. Me encuentro esta semana en Puerto la Cruz, en Trelizo Norte. Vamos a hacer un programa dedicado a lo que fue la semana grande de la fiesta de julio 2015. Pero primero que nada nos damos un saltito al Hotel Puerto de la Cruz Para hablar con su director, con Domingo Castro Y nos enseña las instalaciones que la verdad que están de ensueño Y seguidamente nos damos el salto ya durante una horita a Puerto de la Cruz Prepárense para comenzar, pónganse cómodos Porque en el Puerto de la Cruz se vive el verano de maravilla Hasta ahora Y nada, es una gozada decirles algo importante Que estamos ahora mismo en el Hotel Puerto de la Cruz Aquí en la ciudad turística Antes de comenzar a disfrutar de esta horita dedicada al puerto Y vamos a hablar con Domingo Castro Que es el director de este establecimiento Uno de los más señeros de la localidad Un establecimiento que es una auténtica maravilla Porque tienen una piscina que es fenomenal Una cascadita aquí en los jardines estupenda Digamos que lo que es el lobby, la recesión es una maravilla Y lo más importante señores Unas habitaciones de ensueño Con vista al Valle de la Rorotama Y con vista a Puerto de la Cruz Casi nada Domingo Castro, amigo mío, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Bienvenido, amigo Bien callado, bien callado ¿Qué tal se te ve en forma, eh? Sí, 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 la verdad que sí Y contento, contento, contento Y más que nada en el rincón tuyo, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que sí, este año ha sido un año, bueno A nivel turístico, bueno, aquí en el norte Y nosotros hemos incorporado, la verdad, al hotel Pues muchas novedades Como te comentaba antes, pues Hemos incorporado un poco dentro de la cocina también Las galas temáticas Ok Combinando la cocina internacional También con mexicana, japonesa, china, española Como te decía antes, en Fitur, pues bueno Este año también hemos adquirido un buffet nuevo también Para el hotel, para darle un poco más de servicio Y cobertura al servicio restaurante Y también, bueno, esta chica tan guapa que comentabas Que teníamos en el... Ah, Belén, ¿no? Correcto Sí Belén, que se está encargando del servicio de atención al cliente Que también ha sido un éxito Es algo que, bueno, vi por ahí también por Europa viajando Y está bastante bien Una persona que está aquí un poco atendiendo a los clientes Para todas sus necesidades, dudas Y un poco, sobre todo, centrada en lo que es el servicio de atención al cliente principalmente Y también ha sido un éxito Eso nos ha ayudado bastante a dar un mejor servicio Perfecto También en verano ahora, como sabes, incorporamos la animación Con diferentes actividades Tanto para los niños como para los adultos Que empezamos ahora desde el mes de julio Julio, agosto y septiembre Lo que es la temporada de verano, sobre todo Que es la temporada que se concentran más familias con niños Y un poco para, bueno, para que los padres puedan disfrutar Y desentenderse un poquito de los peques Y que puedan ellos también hacer sus actividades Conocer a otros niños de otras nacionalidades, etc Y también ha estado muy bien Por las tardes hacemos también actividades por la noche Con un mini disco, mini club Por la mañana, pues Aguachín, Aguasport Diferentes actividades Y bueno, incluso ahora queríamos también organizar unas visitas Para que un poco también el cliente salga un poco del hotel Y conozca un poco nuestra cultura Algunas bodegas para que vean cómo se hacen los vinos escanarios Y un poco que sea también una visita un poco turístico-cultural Para darle algo más al cliente diferenciado con otros establecimientos Vamos, que no paran, no paran No, la verdad que siempre estamos intentando cosas Sí, sí, ahora verano también queremos hacer unas fiestas chilaos aquí Con pases de modelo Para un poco también darle un poco más de vida Disfrutar un poco del verano Que está muy caluroso este año No, este año está pero fatal, ¿eh? Sí, sí, sí Fatal Y Domingo, hay que decir una cosa importante Y además que yo quiero resaltarlo muy, muy bien El Hotel Puerto de la Cruz lleva muchos años aquí en esta subida turística Y lo que te comentaba antes fuera de cámara Esto no es, digamos que... Es alabar lo que es la buena gestión En este caso de Domingo Castro Desde que está al mando del hotel El hotel ha levantado, o sea, ha subido como la espuma Todo hay que decirlo, francamente Te has recorrido medio mundo No se te escapa una feria Vas promocionando el hotel De hecho nos hemos visto en varias ocasiones en Fitur Y si te ve que no paras para aquí y para allá Y eso es muy positivo porque lógicamente Oye, lo he dicho, has agarrado al hotel y has levantado Y eso no es trabajo de un día para otro Sí, hemos incorporado, como hemos comentado muchas veces Un montón de mercados nuevos Tenemos hoy por hoy casi todos los mercados Estamos presentes en todos los mercados Tenemos yugoslavos, checoslovacos, polacos Rusos, bueno, el mercado ruso sabemos todos que ha bajado un poco Pero seguimos teniendo clientes rusos No en el volumen que teníamos anteriormente Franceses, alemanes, ingleses Estamos trayendo grupos también de canadienses Es decir, estamos prácticamente en todos los mercados En todos los mercados Tenemos también presencia en Finlandia, Noruega, Suecia Una página web que tenemos allí Que está funcionando también muy bien Y bueno, también lógicamente estamos trabajando con el mercado canario Que bueno, en estos últimos años también se ha movido bastante Es un mercado que ha tenido mayor auge respecto a otros mercados Como el nacional que se ha mantenido Sin embargo, el mercado canario Por eso de la crisis La gente prefiere a lo mejor quedarse un poco entre islas Y no hacer viajes más largos que hacían antes Que tienen un coste más elevado Y la verdad que también Nosotros siempre tenemos también presencias en todos los periódicos Haciendo siempre publicidad y ofertas para el mercado canario Para un poco también que el canario venga a conocer sus islas Perfecto Y por otra parte también, Domingo, tú formabas parte Va a ir a la redundancia de la Junta Directiva del CID Sí, correcto Sí, pertenezco al CID de Puerto de la Cruz Y también a Sotel Que también pues siempre estamos por ahí Pues siempre buscando información Y buscando nuevos nichos de negocio Estupendo Oye, para la gente que nos está viendo Que no es poca Gracias a Dios no es poca Una recomendación Para que vengan aquí a hospedarse Yo tengo como director Como cabeza visible del equipo Para que vengan aquí a visitar No tan solo el puerto Sino también al hotel Sí, hombre, este hotel la verdad que tiene un encanto singular Sabes que en la construcción colaboró El artista lanzaroteño César Manrique Es un hotel con mucho encanto Con mucha vegetación Con unos rincones como en la recepción Donde hay un mural de César Manrique Hay varios toques de él a lo largo del hotel Ahora tenemos unas habitaciones que estamos renovando Que estamos reformando Y después la verdad que tenemos un personal Que ya es un personal especializado Un personal que conoce perfectamente el hotel Que conoce el destino Que conoce a los clientes Y tenemos muchos clientes repetidores Y yo creo que es un lugar para quedarse Estar a gusto Estar en un ambiente tranquilo Con una buena gastronomía Disfrutar del norte de la isla Que tiene unos lugares maravillosos Para visitar Yo el otro día A pesar de eso y Canario Me fui hasta Punta de Teno Buenavista al norte Y la verdad que aquello es increíble Vivimos en una isla espectacular Y creo que hay que disfrutar de eso Y bueno quedándose aquí en el hotel Puerto de la Cruz Viniendo a disfrutar de un fin de semana En cualquiera de los regímenes Porque tenemos todo tipo de regímenes Tenemos alojamiento y desayuno Media pensión Todo incluido Lo que el cliente elija Pues pueden disfrutar también Del norte de la isla De bueno De festividades como ahora La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Del Puerto de la Cruz Que es un acontecimiento en Canarias Importante La más importante de Canarias Efectivamente la embarcación Y por cierto Me gusta mucho la corbata Si Bueno eso Eso lo tengo que decir Porque si es cierto Que ayer Mis camareras en mi cumpleaños Que estoy muy agradecido Me han regalado dos corbatas Una de ellas esta Pues mira está bonita Y quiero agradecérselo A todo el equipo de piso Que bueno La verdad que me ha sorprendido Me gusta Me gusta Oye tenemos aquí dos cócteles Que nos han preparado Con los cuales vamos a brindar Si Si Correcto Este es Canario y este es ruso Este es un canario Y este es un black russian Si Esta es otra de los De las cosas que hemos incorporado Hemos cambiado la coctelería Y bueno Como ellos no van a hablar No se entienden Pues salud nuevamente Amigos ya lo saben Cuando vengan al puerto de la cruz Una opción fantástica Para hospedarse es Mmm Hoy está bueno Buenísimo este Hotel Puerto de la Cruz En la bajada de Martianes Por carretera Botánico Se lo tienen a dos pasos ¿Te parece domingo Que vayamos a viajar en Canarias? Si Vamos a viajar Perfecto Vamos allá Amigos prepárense Vamos ya A viajar en Canarias Hasta ahora Y nada Como les comenté hace un par de minutos Estamos ahora mismo En el puerto de la cruz Esta semana Ya a una semana después De lo que fueron las fiestas de julio Que estuvieron como cada año Espectaculares Una cantidad de gente En el muelle pesquero O sea Aquí Sinceramente Que no cambió en la fila Nunca mejor dicho Ruimán García Gracias al consejal de fiestas De fiestas de este ayuntamiento Te estás estrenando Te estás estrenando Ruimán Me estoy estrenando Sí señor Felicidades Muchas gracias Se te nota Delgadito pero con fuerza Delgadito pero con fuerza Y espero no adelgazar más Porque como siga el Ya verás que algo delgazas Algo de casa Algo bajo Estamos hablando De la consejería de fiestas Del puerto de la cruz Primera ciudad turística de Canarias O sea que casi nada No es por meterte miedo El miedo ya me lo metí En el puerto Sabía que Había posibilidades De que tocara Este área Y bueno Quitando el miedo Y el sentido de la responsabilidad Pues se afronta Con mucha ilusión Con muchas ganas Y la verdad que Es un reto personal Y el poder estar Al otro lado De la fiesta Pues me causa Un sentido del orgullo Pues muy grande Y cada día Iré cogiendo fuerza Este año Es el primero El de cara al próximo año En la organización De la fiesta de julio Que son las más grandes Y las más importantes De nuestra ciudad Pues seguramente Ya tendré Otro nivel El nivel 2 Y entonces A nivel organizativo Pues me imagino Que será un poco Más llevadero Hombre, es fácil En fin, fácil Trabajarlo, trabajarlo Trabajarlo Porque ya no solo La fiesta de julio También es el carnaval portuense Que es el segundo carnaval Más importante de la isla O sea que Estamos hablando Ahora sales corriendo de repente No, no, no Bueno, el tema del carnaval Sí señor Justo cuando termine la fiesta Cuando haya terminado La fiesta hace julio Pues ya nos metemos de lleno En conjunto A trabajar con La navidad Y el carnaval El carnaval Que el puerto de la cruz Todos sabemos Que hay que darle Un giro Un toque Para que volvamos A revivir Las fiestas carnavaleas Del puerto Como antiguamente Con el toque moderno Pero recuperar un poco La fiesta En el sentido Que la gente El joven Y el mayor disfruto Del carnaval del puerto Como siempre Como siempre Han disfrutado Oye, flamante Enmarcación de la Virgen La semana pasada Flamantes actos De fiesta de julio De este año Estuvieron fantásticos Pues sí Una vez más Podemos hablar De que la fiesta Ha sido un éxito Una vez más Podemos hablar De que el día De la embarcación Ese martes 14 Todas las actividades Que están programadas Para ese día Salieron como Estaban programadas Un éxito Pues que me enorgullece Poder hablar En positivo De que haya sido así De que el puerto Una vez más El muelle Se haya llenado De visitantes De turistas De vecinos De cualquier comarca Ciudad Del norte de Tenerife Y también Como no Pues cualquier parte De la isla Y visitantes De cualquier parte De las islas canarias Oye, que conozco Gente que viene De Gran Canaria De Gran Canaria De Lanzarote De Fuerteventura De La Palma Un montón de gente Que viene a la embarcación Pues sí Porque no sólo Cuando decimos El número Que suele rondar Entre los 33.000 personas Que estamos aquí Pues no sólo Coincide con el número De habitantes del puerto Sino que Se congrega mucha gente Y lo pasamos La verdad que Muy bien Siempre con el respeto Hacia las tres imágenes El gran poder de Dios La Virgen del Carmen Y San Telmo En ese momento único Como es la embarcación De La Virgen del Carmen Estupendo La chaqueta que tienes puesta Me gusta mucho Yo siempre lo comparo Con la ropa que llevo puesta yo Pero fíjate una cosa Esta chaqueta Si la quieres conseguir Más bonita todavía Que te pareciera increíble Pero sí Más bonita Vete a los almacenes herreros Que los tienes aquí también En el puerto ¿No? Almacenes herreros Pues fíjate La camisa que tengo puesta El pantalón Es de los almacenes herreros Estoy precioso Yo hoy Pues sí señor Me daré una vueltita Te das cuenta Te das cuenta Unas chaquetas espectaculares Señores Y ya está Que es la parte religiosa Ok Yo habitualmente Pues y bueno Con familiares Y lo que tradicionalmente hacíamos Era terminaba la cocaña Y era el momento De recibir a la Virgen del Carmen En procesión junto a San Telmo Es el momento De serenidad Es el momento Respetuoso En la parte En la parte religiosa Que también tenía por costumbre Terminaba la misa Me iba a verla salir Y ya una vez llegaba Daba la vuelta por el ayuntamiento Cogíamos por esta calle Del parque San Francisco Llegamos al muelle Y la esperábamos Entonces Esa magia Ese momento de pasión De fervor También se vivió este año Porque conozco también Mucha gente que hace El mismo recorrido El mismo Tiene el mismo hábito Desde que éramos muy pequeños Y es un momento mágico La cocaña conecta directamente Con el fin de la fiesta Con los actos festivos Y pasamos a la parte Más seria Que es la parte religiosa Durante toda la mañana También se guarda Esa pasión Porque hay como incertidumbre Siempre En las caras Sobre todo de los portuenses Pues se nos nota Que estamos como Esperando el momento De la margen Y si es verdad No se desvincula De la parte religiosa La fiesta Perfecto Bueno hermano Oye muchísimas gracias A ustedes Un placer Y señores Haga frío O haga calor Como el de hoy El Puerto de la Bucina Maravillando mejor Hasta ahora Me vine al Puerto de la Cruz Porque me encanta Y aparte de que me encanta También la semana pasada Como les comenté hace un par de minutos Estuvieron en fiesta Y me vine con un coche de Sicar No vean que maravilla Que lo agarré en los rodeos Me vine para acá Por todas las fiestas del norte Hacia el puerto Un coche fantástico Un Opel De lujo La verdad que me encantó Y una cosa importante No consume absolutamente nada Hay que echarle gasolina Para que funcione Lógicamente Pero No traga mucho Sinceramente Y otra persona Que también de vez en cuando Coge un coche de Sicar Es el flamante alcalde De Puerto de la Cruz Don López Fonzo Alcalde ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien Desde luego Muy contento De tenerles aquí en el puerto Enhorabuena Sinceramente Felicidades Muchas gracias Una cosita importante Por la amistad que nos une Por la juventud Que tienes tú Yo creo que estamos más cómodos Los dos así Por supuesto Bueno digamos que puede ser mi hijo Tampoco nos pasemos Pero mi hermano pequeño sí También eso sí Yo creo que se ajusta más Efectivamente Yo tengo 25 años Bueno pues En este caso estoy cerquita tuyo 23 y medio Perfecto Oye López La semana pasada Aparte que también estuvimos viviendo Las fiestas del Puerto de la Cruz Que fueron un éxito Acabas de llegar a la alcaldía O sea Un alcalde muy joven Y aparte de eso Portoense Y de muy O sea con mucho raigo Sinceramente Porque tu padre en paz descanse Era un portoense de pro Y como te dije En el mensaje que te envié Desde arriba Te está echando una mano perfecta Sinceramente Desde luego que sí Yo estoy seguro De que no solamente ahora Sino también antes Incluso ya me estaba echando una mano Y desde luego que sí Que era un portoense Muy orgulloso de serlo Muy arraigado Como bien dices Con una familia De muchas generaciones De centurias Aquí en el Puerto de la Cruz Y para mí particularmente Ser heredero De todo ese empeño De todo ese esfuerzo De todo ese amor por el puerto Es una satisfacción inmensa Y encima Alcalde portoense ahora mismo Imagínate Siempre he dicho Que de lo que se puede hacer En política De lo que más se puede Enorgullecer uno De ser alcalde Es un municipio Perfecto Y ese municipio es el puerto Que fue Y para mí sigue siendo El destino turístico Más importante de España Con más motivo todavía de orgullo Estupendo Estupendo Oye López Vamos a ver Tú como alcalde Ahora mismo Me gustaría Como alcalde Fíjate lo que te digo Como guía turístico De los portuenses O de la gente que viene De fuera del puerto Aquí a la ciudad ¿Cómo se lo presenta? ¿Cuál sería el recorrido idóneo Para conocer el puerto? No te vayas para las montañas Y para el Teide Estos días de fiesta Es inevitable Estar en el casco Disfrutar del casco histórico Que tenemos Que además se complementa De perfección Con la zona turística De Martianes Y yo creo que Haciendo un recorrido lógico Podemos empezar Si se entra por la carretera del este En disfrutar del paseo Que ha quedado magnífico En torno de la avenida de Colón Con una oferta también Gastronómica Y de ocio Muy importante Avanzar por el paseo San Telmo Recientemente reformado también Que está bonito Que ahora presenta también Una estampa magnífica Con una apertura al mar Inigualable Y con la esencia Que siempre ha tenido San Telmo Como ese rincón natural Inigualable Pero ahora con un plus Más de atractivo Que sobre todo De cara al paseo peatonal A las compras Se ha convertido Se ha reforzado Como la arteria Más importante Que tiene la ciudad Para conectar precisamente Con esta zona Con la zona del casco Con el entorno De la plaza del charco Con la plaza de la iglesia Y que también Pues estos días Como bien apuntabas antes Se ha vestido de gala Para acoger aquí Como siempre El desarrollo De los actos importantes De la fiesta de julio Efectivamente Hemos tenido la oportunidad De ver por aquí Paseando al viejito El gran poder de Dios De embarcar a la Virgen del Carmen Y a San Telmo Y disfrutar también De todas las actividades Que ello conlleva Porque desde actividades religiosas Que es lo propio Del fervor de la gente Durante estos días Pero también De esas actividades culturales Deportivas Hemos tenido campeonatos De fútbol playa De vole y playa Hemos conseguido Con eso también Dinamizar la economía De la ciudad Durante todos estos días Y si encima Nos adornamos Con una cantidad De oferta De servicios De comercio Y de restauración Como la que ya Desde hace años Viene ofreciendo el puerto Yo creo que estamos En este momento Volviendo a reposicionarnos Como destino turístico Y también por otra parte Ofreciendo Al que nos visita Sea residente En el norte O sea también residente En otras partes de la isla Un lugar que Así como venimos Siempre diciendo El puerto de la Cruz Se ha consolidado Como ese sitio de encanto Que quiere la isla de Tenerife López Una cosa importantísima Este Se habla de vez en cuando Se toca el tema Pero ya que estamos En el puerto Estamos en la base del Cherco Y tenemos el muelle Aquí delante ¿Cómo ves tú Ya el futuro O la futura conexión marítima Puerto de la Cruz Santa Cruz de la Palma Con el futuro Parque marítimo del puerto? Bueno La palabra es esa Futuro Futuro Es una opción Que permitirá Que el puerto de la Cruz Se abra al mar Definitivamente Que aprovechemos Los recursos que tenemos En nuestro litoral Que con el paso del tiempo Se han quedado desaprovechados Y la posibilidad De tener aquí Un puerto deportivo Comercial Y también por supuesto Pesquero Que guarde la esencia Que en su día De lugar Al origen del municipio Sería también esencial Para el futuro Turístico de la ciudad Sabemos que Renovar la planta Lojativa Es un gran objetivo A corto y medio plazo Que seguir mejorando El espacio público Es fundamental también Para que se desarrolle La actividad De las empresas del puerto En condiciones adecuadas Y el turista Que nos visite También disfrute Ese entorno Urbano adecuado Pero todo eso Sin el complemento Que nos puede dar La actividad del puerto Sería insuficiente Ese puerto Que además Tenga capacidad De tener esa conexión Con la isla hermana de La Palma Que sobre todo También tenga la oportunidad De dotarnos De ese recurso turístico De moda Que es el crucerismo Y que está dejando Tanta riqueza En otros municipios Sin más lejos de Santa Cruz Yo creo que sería esencial Para que no solamente A corto y medio Sino a largo plazo El puerto de La Cruz Estabilizara como El destino turístico De primer orden mundial Que todos queremos que sea Hay mucha gente Que está esperando Efectivamente Que de una vez por todas Como suele decir Popularmente hablando Que hagan Que llegue a esa realidad Y que sea el puerto deportivo Principalmente también Por esa conexión Puerto de La Cruz Santa Cruz de La Palma Que digamos En tráfico interinsular Sería un gran Digamos un gran empuje Date cuenta de una cosa Que mucha gente Tiene que ir a los cristianos Para ir a La Palma En barco Sería cuestión Que tarde una horita Como de aquí a La Gomera De los cristianos a La Gomera Más o menos Sería seguro Mucho más cómodo Mucho más práctico Y también permitiría implementar Rutas turísticas específicas Para todo aquel que saloje En el puerto de La Cruz Tener la posibilidad De visitar Santa Cruz de La Palma O todo el entorno de La Palma En un día de excursión Sería también atractivo Importante ¿Y me dice que este año lustral? Efectivamente por ejemplo Con más motivos Sucede por ejemplo En muchos destinos del sur La Arona Adeje Venden en sus paquetes Vacaciones también Excursiones a la isla de La Palma A la isla de La Gomera Porque les queda La conexión del ferry De los cristianos con La Gomera En frente efectivamente Para eso sería también Ganar un plus más De actividad turística Pero también dar también Posibilidad al turismo interior Que palmeros Que seguro que estarían encantados De venir a visitar Puerto de La Cruz Con el loro parque Con el lago Martianes Con la cantidad de atractivos Que tienen Lo podrían hacer con regularidad Y también para que los portugueses Podemos salir a descubrir A redescubrir Esa maravillosa isla de La Palma Así que todos saldríamos Beneficiados con ella Tú imagínate Año lustral hoy Tú coges el barco Del puerto de La Cruz De Quilmoye A Santor de La Palma Vas hasta vestido de enano Y llegas Efectivamente Pero en esta época Y también cotidianamente Todos los años Tenemos la fiesta de los indianos Que cada vez tienen más adeptos Que en el carnaval Yo creo que son Cientos o miles Los portugueses Que ya van Y van a través del avión Siempre Sería facilitar una conexión Más práctica A través de la línea marítima Efectivamente Una cosa importante Estamos en el puerto de La Cruz Una cosa importantísima Que no quiero que se me escape Lo siguiente Tomen nota Para unas buenas vacaciones Un fin de semana Semana Santa Verano Carnaval Navidad Etc Etc Vengan al puerto Y hospédense por ejemplo En el hotel puerto de La Cruz Que tú también lo conoces Muchos además también De los que han hecho Un esfuerzo importante Por renovarse Por mejorar su oferta El día de hoy Ofrecen una imagen De calidad importante Efectivamente Hotel puerto de La Cruz También ellos han renovado Lo que es el buffet La piscina es de ensueño Si les gusta el tenis Pueden jugar al tenis Dentro del hotel En la cancha Lógicamente No dentro del lobby En la cancha del hotel Se entiende Y las habitaciones Pueden ustedes elegir Entre vista Valle de Arrotama O vista puerto de La Cruz Todos son espectaculares Hotel puerto de La Cruz López López Oye Gracias Enhorabuena nuevamente Muchas gracias Un placer Y dame un abrazo Hombre Oye Para adelante Como dice el dicho Para adelante Y para adelante Ni para coger ni por eso Un orgullo también Que un portugués También de pro Como tú Tenga la oportunidad De hacer esta difusión De las bondades De nuestro municipio Yo encantado la vida Muchísimas gracias Bueno Y cuando terminemos de grabar Me voy a almohar y darme un baño Porque el tiempo está De maravilla Lo mejor que haces Gracias Amigos Seguimos aquí En el puerto de La Cruz No se vayan Regamos ahora Otra visita Ligada Aquí en Puerto de La Cruz Es a la sala De exposiciones De la cofradía De pescadores Gran poder de Dios Y me encuentro ahora mismo Con su presidente Más que el presidente El cofrade mayor Que es Carlos Garrillo Carlos ¿Cómo estamos? Muy bien Amigo Hace años que no nos veíamos Sí, sí Unos cuantos Ya estáis igualitos Sí Hombre El peinado a un lado Te queda bien Carlos Estamos ahora mismo En lo que es la entrada De las salas de exposiciones Que tiene usted de aquí Que la verdad Que está muy muy bonita Y aquí vemos que tienen barcos Tienen fotografías Y también a la Virgen Que es importante Bueno Es que en un principio Esto lo teníamos solamente Para la sala de reuniones De los pescadores O una sala de congresos ¿No? Pero después Poco a poco Iban apareciendo fotografías Cosas antiguas Y yo dije Bueno ¿Y por qué no darle uso A esta sala? Y empezamos A poner fotografías Antiguas de los pescadores Algún cuadro Que nos traían Con Como tuve Con las especies De interés pesquero De Canarias Bueno pues Hemos empezado A ir elaborando cosas Como cada año Como cada año El puerto Se viste de fiestas Durante el mes de julio Aunque la embarcación Fue la semana pasada Se viste de fiesta Y durante todo el mes de julio Se siguen con los actos Cuéntanos Carlos Cómo estuvo su embarcación Bueno La embarcación Tú sabes que estuvo Perfecta Ajá Como cada año Multitudinaria Esto no tiene Aunque sea siempre lo mismo No se inove nada A la hora de embarcar a la vire Es una Una cosa que no se sabe Cómo explicar Cómo lo lleva dentro El pescador Ajá Cómo se ilusiona Cómo esperamos año tras año Que pasen los días Los días Los días Para que cuando llegue el día señalado Veamos salir Llegar a nuestra madre al muelle Y embarcarla Eso es indescriptible Eso no lo puede decir Un pescador Porque lo lleva aquí en el alma Ya De hecho Incluso es una cosa Es la que está calificada La más importante Y multitudinaria De toda Canarias No Aparte de eso Yo te digo Y también en la península No Porque cuando yo di el pregón No solamente En Canarias Todo América del Sur Ah amigo Pues fíjate América del Sur La patrona es La bien del Carmen No solo en Canarias Desde Canarias salió Para toda América del Sur O sea Y también la veneran Tan fuertemente Colombia Venezuela Brasil Bueno Toda esta parte Del sur De América Todo 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 Toda esa La celebra La bien del Carmen Chile Son montones de países Pero me refiero yo Que aquí por lo menos En Canarias Aquí en el chipiélago La más multitudinaria Es esta La de Puerto Rico La embarcación Estamos hablando de Miles y miles y miles de personas Idas y venidas De doscientas mil personas Efectivamente Pero es impresionante Porque de hecho O sea De hecho Les digo una cosa Entrar ese día A la iglesia de la Peña de Francia Entrar O intentar entrar Porque eso se llena Abarrotado de gente Y después la procesión Tarda tanto en llegar a la muelle Porque no es tanto la gente Y también tienen ustedes Una tradición de toda la vida Que cuando la Virgen va Por una calle Que dé al mar Se vea o no se vea el mar La mueve La viramos La viramos hacia el mar Ajá Perfecto Sí Igual que hacemos lo mismo También con la de Realejo Cuando sacamos la de Realejo Tanto la de Puerto Como la de Realejo Cada vez que encontramos Una boca calle Que va al mar Ahí será virada Tanto una como la otra Se vira al mar Si deja un ratito Se vira Y la zarandea Estupendo Y también una novedad Muy importante Que llevan ustedes Desde ya unos años atrás Es el uniforme De los cofrades O sea tienen que ir uniformados Y no puede ser cualquiera Si no ya van Hay una cuadrilla de cargadores Ajá Esto surgió porque Un año Hubo un lamentable espectáculo En la parroquia En Nuestra Señora De la Peña de Francia Ya Entonces a partir de ahí Se decidió a través De la hermandad De la Virgen del Carmen En la cofradía En el ayuntamiento Nos movimos Tuvimos diversas reuniones Y hasta que al fin Se logró Hacer la cuadrilla de cargadores Perfecto Y esos los cargadores Son todos los años Los mismos Van variando ¿Cuáles son Aparte de las cualidades Los requisitos Para ser un cargador? No, no Los cargadores No tienen que reunir Ningún requisito Solamente Ser hermano De la Virgen del Carmen Ajá Y apuntarse Lleva un cupo Que creo que son Ciento y pico cargadores Pero cuando hay bajas O altas Pues entonces Se van cambiando Pero siempre Suelen ser los mismos cargadores Estupendo Y preparación físico Un poco Porque llevar a la Virgen Se tiene que pensar Un poco Estos son chicos jóvenes Y chicos fuertes Que ya no está para mí Pero En fin Carlos ¿Cuánto llevas tú De patrón mayor? Llevas toda la vida Yo llevo 6 años Como vice patrón Ajá Y esta es la tercera Vez que me presento Y soy elegido Por amplia mayoría Por una indemnidad Pues mira Les ayudamos Embarcaciones nuevas Esperemos que esto siga así Y podemos recuperar El auge que tenía El puerto antaño Cuando tenía más de 100 embarcaciones Y hoy en día No tenemos sino 21 Pues mira Oye Después de la fiesta de julio ¿Qué te parece si le vas a descansar? No te digo Que te vayas al sur de la isla No te digo eso Vamos a decir que Te recomiendo yo Te recomiendo por ejemplo O dos Sí Dos vertientes Ya tú me dices Lo que vas a elegir Aquí en el puerto Aunque estemos aquí Lo tienes arriba en el botánico Que es el hotel botánico Sabes que es un flamante otalazo De 5 estrellas Gran lujo Que tienes absolutamente de todo Tienes unos restaurantes temáticos Que son una divinidad El spa Para que te metas dentro Y te olvides del mundo No olvidas Pero sales como nuevo Y también si vas con los hijos Si vas con la familia Si vas con tus niños Tienes también la oportunidad De que tus niños participen En el botánico kit Que es una cuestión Que es lo siguiente En lo que tú te quedas En el spa Ahí tranquilito Cuando soñó Relajada y total O en la habitación del hotel O en la piscina Tus hijos se van acompañados Al loro parque Y están durante todo el día Jugando en el loro parque Con diferentes actividades Ahí están con una persona Que los cuida A una chica del loro parque Y después te lo llevan al hotel ¿Qué te parece? Pues perfecto Fantástico Hombre Y cuando tus hijos estén En edad casadera O la primera comunión Al hotel botánico Pues sí ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Hombre Un hotel emblemático Del Puerto de la Cruz Efectivamente O si te querés ir al sur de la isla A los cristianos Agarras el coche Te vas para allá Con tranquilidad O por el norte O por el norte De paseo O por el sur Y llegas a los cristianos Al hotel Para despar Que lo abrieron hace poco Estuvo en reforma Y está ahora mismo De ensueño Tienes un buffet De todo incluido Que es alucinante Pero como yo hago promoción Para mi ciudad Yo me quedo aquí en el botánico Vale Pues yo voy al para despar Y se lo llamamos a los dos O hacemos una cosa Nos pegamos un fin de semana Al hotel botánico Y después nos vamos otra vez Ah bueno pues perfecto Y ya está Claro Perfecto Carlos amigo Gracias Vale vale Amigos míos Seguimos aquí en el puerto Recuerden Recuerden que Aquel norte Todos bonitos Pero el puerto Es el puerto Hasta ahora La calle de la ranilla sobre todo Oiga por favor Hombre Están en el puerto de la cruz Y sinceramente No entrevistar a Dimple Que es la consejera de turismo Es un pecado Por lo menos para mí Dimple ¿Cómo estás? Muy bien Omar Buenas tardes Qué guapa eres Dios mío Sinceramente Dios mío Qué suerte tengo yo Dimple Bienvenida A lo que es En la política municipal Muchas gracias Omar Consejera de turismo Casi nada Casi nada Una gran responsabilidad Pero se coge con muchísimas ganas Ajá Vienes del turismo Vienes de la hostelería O sea Sabes donde te metes Tienes ganas de trabajar Vienes con mucha positividad Por el puerto de la cruz Bueno el puerto de la cruz Me vio crecer Es una ciudad a la que estoy enamorada Y sí efectivamente Vengo del sector turismo Llevo 15 años en hostelería La porque compagino actualmente Ajá Y bueno yo creo que el puerto de la cruz Necesita Darle una promoción A nivel nacional Internacional Y esto Es el principio Para Para que el puerto Que es ciudad turística Por excelencia Y así tenemos ese título Hace años Vuelva a ser lo que era Efectivamente Vuelva a ser lo que era Pero sinceramente Con nuevos Digamos Destinos Con nuevos objetivos Por supuesto La idea del puerto de la cruz Como destino Bueno con la idea Con la marca Puerto de la cruz Espines Va más bien destinada No a un turismo de sol y playa Sino a un destino De multi experiencia Se trata de fidelizar De fidelizar a ese cliente Que busque algo distinto Ok Por ejemplo Gente que quiera disfrutar del deporte Gente que quiera disfrutar de la cultura Gente Se trata de crear paquetes Y ofertas atractivas De cara a ese tipo de clientes Que cuando vaya a planear su viaje Diga ¿Dónde puedo practicar esto? Pues mira Al puerto Que puedo Que puedo Que puedo visitar Que no sea el típico destino De sol y playa Que el puerto de la cruz suene Efectivamente Mezclar lo que es La historia del puerto Digamos el turismo O sea de todo un poco Que sea diferente A lo que es el sur Gastronomía En fin Que se come muy bien en el puerto Tengo que decirlo muy muy bien Sinceramente Oye Fuertes fiestas en la semana pasada Dios mío de la vida Francamente A tope de turismo Si No La embarcación de la Virgen del Carmen Es una fiesta Es el día grande Del puerto de la cruz Y los turistas ya Bueno ya se va haciendo campaña Desde antes Pero ya el turista la conoce Vienen muchos repetidores El turismo En ese día Se involucra totalmente A la fiesta Viene a ver Cómo sale la Virgen de la Iglesia Acompañan la profesión De hecho hasta se visten Con sus camisetas Efectivamente Si Ellos son uno más Es un portugués más El turista ese día Van con su compadre esa foto Oye las banderas están aquí Como vacilando un poco No importa Estamos en el balcón Del ayuntamiento de Puerto de la Cruz Con la plaza de Europa Aquí al lado Y con Dimpe en la miderecha Sinceramente Esto tú bien lo has dicho La gente se lo pasa bien El turismo viene Participa Se pone sus camisetas A la Virgen Hace las fotografías Lo viven Por lo que es que lo viven O sea lo vean Incluso hasta con las lágrimas Con las lágrimas Es impresionante Es una fiesta muy emotiva Es un día grande Y yo creo que Solo ver cómo la viven Los portugenses Hace que eso llegue A todo aquel que se acerca A ver qué fiesta Es la que estamos celebrando Efectivamente ¿Qué te dice la relación Fitur ITV World Travel Puerto de la Cruz Bueno pues Lo veo con Con una idea Este año Distinta Es decir Esas son las ferias Que normalmente Para el próximo año Para el próximo año Exacto Si suelen ser Las tres ferias Importantes A las que solemos Tener presencia Pero este año Quiero ir de una forma Distinta Quiero Quiero que Cuando termine esa feria La gente Hable del Puerto de la Cruz Ajá O sea La promoción Que hagamos En esas ferias Creo que van a Van a girar En torno a A un A un A ver Una cosita Una cosita Que no la puedo adelantar Que sorpresa Pero algo que sorprenda Al público Que vaya a estar ahí Yo intentaré sacarlo Sinceramente Ya sabes Que cuentas con nosotros Te espero Porque yo en Fitur En Fitur Profeccionar el puerto Lógicamente Para adelante Un portuense En Fitur En fin Sinceramente Oye Dimper Y ahora mismo Como ves La actualidad Ahora mismo Ya tal cual Turística en el puerto Pues mira La actualidad La veo Que hay muchísimo Que hacer Los primeros pasos Que se han dado Fuenme en contacto Con el sector Ya me he presentado A los hoteleros Estoy ahora mismo Presentándome A los operadores Voy a seguir Presentándome A todos aquellos Gremios Que están dentro Del sector Porque el objetivo Es claro El objetivo Es caminar juntos Lo que no podemos hacer Desde el ayuntamiento Es que el ayuntamiento Vaya por un lado En políticas turísticas Y que el sector Vaya por otro Aquí yo trabajamos En equipo Y aunamos fuerza Y vamos caminando A ese mismo barco O no hay nada que hacer Dame nuestra mano Vamos a hacer así Espérate así Una aquí Otra aquí Otra aquí Así Ajá Juntos Por el turismo En el puerto Desde luego Dimper Gracias Muchísimas gracias A ti Amar Que guapa es ella Que guapa es ella Aquí en el puerto Seguimos hasta ahora Hasta luego Estamos en la recta final De este viajante Canarias Dedicado al puerto De la cruz Y me encuentro Ahora mismo En el restaurante La cofrería De pescadores Del gran poder de Dios ¿No es así Gabriel? Si señor La cerretaría Es el nombre del restaurante Y Gabriel García Pero somos amigos Del puerto De toda la vida Gabriel Dame la mano ¿Cómo te va hombre? Muy bien Oye estás igualito No cambias Si si Es el abono Que vivo ahí arriba Del monte Si no En fin Incluso te pierdas Hacia un lado Y todo Gabriel es el que Digamos que regenta Este restaurante Que se come maravilloso Los pescados frescos Aquí de Puerto de la Cruz Que son inigualables Esto hay que decirlo Y también Gabriel Comenzando por ejemplo Con un picoteo Que es la ensalada Si con el calor que hace Lo mejor es la ensalada Es el lado de pescado Y papá arrugada ¿Y cómo se llama la ensalada? Sí ensalada La ensalada aquí De la casa La de toda la vida Tal y así Que es tomate Tomate Cebolla Pepino Lechuga Lechuga Tiene canónigos Tiene un par de De verdes buenos Pues mira perfecto Perfecto Pepino Del barrio Te tocó repartir Digamos el motín Así ya Pues esto Todo es De las fincas De De la cumbre Del norte Pues mira perfecto Oye vas aquí ya unos añitos largos Sí cinco años Cinco años Cinco años Fíjate Cinco años Y bien 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 Bueno no me ves No no te veo en forma Te metes en una nevera Todas las noches o que Si no todos los días Por las noches no Por las noches no Fíjese usted La ubicación de este restaurante Está justamente pegado Al muelle pesquero O sea Esta terraza Da el muelle O sea no se lancen Al mar Porque van con eso Por debajo Con el muelle Y el borde Entra el mar aquí Cuando hay mar de levas La marea alpina Entra el agua La primera fila de mesa Se tiene que cerrar Se cierra Pega el tamborazo Y sube Y sube y cae dentro Es sube la vida Es increíble Oye vamos a probar El tomatito este Pero tú no te quedas sin comer Acompáñame Yo Yo que esto Está medio agripado No se te nota Oye esto está buenísimo Es más fresito Todo Tomate Esto es aquí en el norte Huerta propia Si O es mi suegro O la huerta mía Ahora no tengo aguacate Porque los vientos de noviembre Me tiró un montón Ajá Pero si que tengo aguacate también Que ahora no Pero claro Buenísimo Tomate Tremenda bandeja en la mesa A ver ¿Cómo se llaman ellos? Pues No sé En su casa No sé cómo lo llaman Pues aquí tiene Calés Tienes viejas Tienes un cabracho abierto A la espalda Perfecto Lo que han pescado Tiene esos tres pescaditos ¿Puedo elegir? Sí, sí, sí Estupendo Pues mira Yo voy a llevarme este de aquí Aquí tiene Ah, ok Perfecto Pues mira Que sabe, sabe Venga Así o así Así Como tú quieras Vale Como si eres zurdo O con las manos Y si no Agarro este Venga ¿Este cuál es? Ahí Esto es un desastre Esto es un desastre Efectivamente Tomate Toco a ti el tema este Mira Gabriel Esto tiene un truquito Ustedes lo hacen Aparte con mucho cariño Mucho amor Aceite de oliva y sal Y listo Y mucho fuego Vale, vale, vale Y mucho fuego Y esto lo metes así Manos Y eso lo limpias Sacando así Limpias con o sin aspiradoras ¿Eh? Con o sin aspiradoras Así mismo, ¿no? No, no Derrimándolo Exacto Mira a ver cómo está Mmm Buenísimo Beleza Esto es una paridad de pescado Esto es una paridad de pescado Y por lo que yo intuyo Por lo que yo estoy viendo Tú no vas a probarlo Yo es que ahora mismo Hombre, acompáñame Gabriel Sí, yo te acompaño Pero yo no estoy para comer pescado Si que no tengo ni gusto en la boca Esto con catarro Por eso respondo yo Yo lo como por ti Oye, esto está de verdad Sinceramente Esto lo vas a hacer tú Y esto es pescado Que cogen los pescadores acá ¿Aquí en el puerto? Sí, el pelenque El merca Los que estén Los que me lo traigan Me lo venden Y lo compro Y ese es el pescado Que sale en parrillada Para el tiempo que estamos Una ensalada Una parrillada Unas papitas bonitas Que estas las consigo yo Todo el año Todo el año, bueno El 90% del año Y son los de De Ico O de Ico del Alto Quiero decir O de la zona alta Del Valle O incluso hasta de Vilaflor Bueno mira Tengo una cosa He comido pescado Sinceramente Pero como esto Aquí En el restaurante Cofradía O la cofradía La cofradía Del gran poder de Dios En el puerto del cru Sinceramente Cofradía de pescadores De pescadores Efectivamente No hay ninguno Fráncamente Esto es una auténtica Alucinada Es porque el pescado Estaba friquísimo Y no porque Gabi sea amigo mío Pero sinceramente Esto está genial Ya te puedes dedicar a esto Francamente Sí Llevo 5 años aquí Con esto nada más Comila Aprendido cosas de pescado Y eso es fácil Esto tiene una pinta Que me la voy a comer Buenísimo Esto no es apto Para Para diabéticos Efectivamente no Que va Que va Que va Esto que es Gabriel Dulce de leche Toma ya Y con que lo hacen Esto que hacen Con galletas Con leche condensada Al baño María Con Un poquito de nata montada Y con merengue Y eso que es el tuyo Y eso es huevo mole De toda la vida Pero metíle mano hombre Que te hagas catarro No importa Esto es un huevo mole Esto te ha hecho Con un poquito De gotita También de mamarca Y el huevo Batido con azúcar Puede dar caña No lo vemos Como yo Me caldo todo Pues esos son los caseros Están bien En lados caseros Pero muy bien Muy artesanales Eso lo va a hacer En una hermana mía Buenísimo Y eso lo vendemos Por bolas ¿No? Como Los helados Y estos son Tenemos este El mudo de chocolate Y el tiramisú Estos son hechos De la casa Perfecto Oye te cuento una cosa Gabriel Que nos vea semanalmente En esta gran pantalla Y aparte de eso Que nos siga Y ustedes también A través de las redes sociales ¿Por qué? Porque así van a ir Conociendo Canarias De una forma fenomenal Viajando por las islas Que tiene una cosa ¿Sabes lo que es mejor en la vida? O sea lo mejor que hay en esta vida ¿Sabes lo que es? Viajar en Canarias Es lo que hay Claro Coge la copa Coge la copa Bueno señores Amigos míos Por ustedes Por ustedes Por Gabriel Que se lo veía en Catarro Por la Virgen Por la Virgen Ah que estamos en la puerta Virgen de Canarias Y aparte de eso En Gran Probe Y en San Pedro Efectivamente Y aparte de eso Cuando vengan a la puerta Toda la Cruz Ya saben Tienen la cita obligada Al restaurante De la cofradía Del gran poder de Dios Aquí en los muertos Aquí en San Pedro Ya lo saben Amigos Salud Salud Hasta la próxima semana Chao 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 Gracias por ver el video